No se sigue haciendo lo de cruzar yayas, ¿no? Es que lo de cruzar yayas, yo no he visto tantas cruzando. Aquí en Madrid es que también cualquiera pilla estos semáforos. Pero y porque las yayas según van evolucionando los tiempos están más sanas. Antes había que ayudarlas, ahora las yayas... Joder, cállate, el otro día yo, allí en Príncipe Pío, me coge uno de allí, los de residentes de allí de Príncipe Pío, y me dice, ¿me subes ahí hasta el parque La Bombilla? Ah, sí, ¿eh? Y dijo, venga, va, voy a hacer... ¿Del brazo? ¿Eh? ¿Del brazo? No, no, con la silla de ruedas. Ah, vale. Y le subo al parque La Bombilla, como veía que tiraba, me dice, no, pues súbeme a Moncloa, tal. Tronco media hora ahí por la costa. Y digo, menos mal que no tienes piernas, cabrón, que te puedo llevar así, que pesas poco, pero fua, chaval. Al final me arrepentí. Por hacer una buena obra, ¿eh?